¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú supieras que esto es bien sencillo Adorando a mi Cristo junto a mi codillo Es que cuando yo canto yo sé que la gente adora Porque ya llegó la hora yo que tú pues me levanto Si tú supieras que es el Espíritu Santo Por el que yo cante mi mano lo levanto Si tú tienes gozo pues grita Si estás en victoria pues danza Si tú tienes grito pues brinca Y anda con oso nunca se me cansa Si tú tienes gozo pues grita Si estás en victoria pues danza Si tú tienes grito pues brinca Y anda con oso nunca se me cansa Para mí no me son imposibles Yo canto para el invencible Muchos piensan que es invisible Pero el gótico 27 está accesible Muchos dicen que yo no puedo tener este flow Y si canto para Cristo dice que esto es un chaco Pero mi hermano por favor no me condenes Porque yo tengo lo que usted no quiere Porque hay gozo gozo que a mi me tiene loco Porque con Cristo me pegué la gota La gente sabe que con Cristo se puede Que venga uno se atreva y lo niegue Si tú tienes gozo pues grita Si estás en victoria pues danza Si tú tienes grito pues brinca Y anda con oso nunca se me cansa Si tú tienes gozo pues grita Si estás en victoria pues danza Si tú tienes grito pues brinca Y anda con oso nunca se me cansa Para mí no me son imposibles Yo canto para el invencible Muchos piensan que es invisible Pero el gótico 27 está accesible Para mí no me son imposibles Yo canto para el invencible Muchos piensan que es invisible Pero el gótico 27 está accesible Yo sé que tú estás junto a mí Y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar Yo sé que tú estás junto a mí Y nadie lo puede negar Y nadie lo pone mal Tú sabes quién es Este es Leo Paz Ya tú sabes, misión posible, oíde Acuérdate que para el que cree Todo es posible El de arriba Chuelo Tú sabes que tú estás haciendo música Que está rompiendo los niveles, papi Y sobre todo, atropando el planeta Chuelo ¿Quién más? Ya tú sabes quién es Este es Leo Paz Ya tú sabes, como siempre Marcando la historia con Jesus Con temas que sencillamente Los producimos en una hora ¿Quién sabes quién es? Este es Leo Paz